Bueno, ¿estuvieron hoy en la conferencia de prensa organizada por Superliga? ¿Muelina? ¿Fue? Estuvimos, sí, 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 estuvimos durante el mediodía. Hablaron Murián y Carabajal. Yo los noto tranquilos los futbolistas, o por lo menos es la sensación que dan y que brindan justamente ante los micrófonos. Pero fue una distendida, la tradicional y habitual. En su momento fue con Domínguez y Madelon. Después estuvieron Botineris y Ortiz el año pasado, el último clásico. Y bueno, hoy le tocó a Carabajal y Murián. Agradezca que es casi una vez por año más o menos ahora los clásicos, porque si le meten dos días de... ¿De qué? Y de conferencia de prensa, de Chupi, de Morphi, usted va a terminar bastante mal. Hoy no hubo alcohol. Ah, alcohol, comida, sí. Comida, sí, claro. Comida estuvimos ahí. ¿Cuántas preguntas hizo usted? No, era una por periodista. ¿Y cuántos sanguchitos, empanaje? Aunque Kapla metió dos. Y creo que Martínez también metió dos. Está bien. Pero bueno, había que respetar el trabajo de todos. Porque somos... Imagínense que somos muchos por clubes. Y imagínense los dos juntos. No muchos. ¿Cómo era? El que cubre Colón preguntaba para Colón... No, indistinto. Indistinto. Totalmente indistinto. Como pasó también ayer. Ayer en la otra conferencia. Bueno. Vamos a ver lo que decían. ¿Cómo no? Burián y Carabajalos que hablaron hoy en la conferencia de prensa que organizó la Superliga. Se va a dar un partido... Ojalá sea muy emotivo. Que se generen situaciones. Que sea un lindo espectáculo para todos. Creo que hay que tomarlo primeramente desde ahí. Obviamente los dos vamos a salir y ganar el partido. Es lo que queremos. Pero seguro se va a dar un partido duro. Como recién decía Leo. Vienen de un envío anímico bueno. Nosotros también habíamos agarrado una racha que no pudimos ganar. Conseguimos un empate y luego la victoria. Eso también es muy positivo para nosotros. Así que... Bueno. Llegamos los dos de la mejor manera. Esperemos saber aprovecharlo nosotros. Y bueno. Son partidos que se juegan diferente a todos los partidos de Superliga. Son partidos trabados. Muy peleados. El que me tocó jugar en el campeonato pasado fue un partido que se genera muy poca chance de gol. Pero en general sí son partidos que se disputan mucho. Nadie lo quiere perder. Pero creo que... Venimos mejorando nosotros. Creo que encontramos un poco el funcionamiento. Y creo que quizás eso nos haga apostar un poquito más a la tenencia de Balonias. Quizás es bueno tener mucha competencia. Pero también hay que tener precaución por el tema del cansancio. El tema de la fatiga de los chicos que han jugado muchos partidos. Venimos casi con el doble de partidos que casi todos los equipos de Superliga. Y bueno. Igual el equipo viene mejorando. Y en este tipo de partidos se deja un poco de lado si estás cansado. Si no, se juega un poco más con el corazón. Cuando arrancamos tuvimos dos partidos muy buenos. Donde habíamos generado mucho fútbol. Muchas situaciones. Fuimos un equipo muy ordenado. Después el tema de lesiones. Pasó lo de Botinelli también en San Lorenzo que fue expulsado Damián. Entonces fue complicado tenernos a todos a disposición para armar. Para armar lo que el técnico realmente pensó desde el primer momento. Creo que a medida que fueron pasando los partidos fuimos mejorando. De hecho el partido con Central acá del local fue muy bueno. No logramos convertir. Pero se logró conseguir un poco más de fútbol. De generar un poco más de jugadas. Y bueno. El otro día el partido con Aldo Sidi y Juani estuvo muy bien. Tuvimos la desgracia que se lesionó ahí. Después me tocó entrar cuando el partido estaba un poco más calmo. Tratamos de tener la pelota. Pero yo creo que a medida que vayamos estando todos a disposición. Vamos a seguir mejorando en el tema del fútbol.